Vamos a ponernos en la presencia de Dios, así nomás sentados, vamos a hacer una de María y le pedimos a nuestra Madre que nos ayude en este camino de oración que con la gracia de Dios queremos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Paraná, ruega por nosotros. Santa Elena, ruega por nosotros. Bueno, la propuesta para estos días, que falta ya tan poquito para la Navidad, es que podamos aprovechar y hacer algunos ejercicios espirituales. Y, lógicamente, cuando hablamos de ejercicios espirituales, en el primero que nos acordamos es en San Ignacio de los Yolos. No sé si alguno de los que está acá hizo ejercicios espirituales ignacianos alguna vez, completos. ¿Sí? ¿Completos, no? Bueno, nosotros, durante la formación del seminario, hacemos ejercicios de mes, que es el esquema típico de los ejercicios espirituales. Un mes entero de retiro, con algunas pausas, ¿cierto? Teníamos algunos recreos, pero cuando San Ignacio de los Yolos, que vivió, nació a fines del siglo XV y murió a mediados del siglo XVI, propuso, inventó, pensó los ejercicios espirituales, él ya consideraba que los ejercicios espirituales se podían hacer tanto en un retiro como también en la vida cotidiana. ¿No? Que una persona, sin dejar sus ocupaciones habituales, pudiera también hacer ejercicios espirituales. Así que esto que queremos hacer estos días, en los cuales yo voy a tratar de ayudarlos, no es algo raro, no es algo ajeno a la idea original de San Ignacio de los Yolos, sino que él mismo lo contemplaba. Y lo primero que es interesante es preguntarnos, antes de entrar en el tema de hoy, es, ¿qué es hacer ejercicios espirituales? No sé quién de ustedes va al gimnasio. Yo nunca fui al gimnasio, claro, por las dudas. No hace falta que lo aclare. Pero cuando una persona, por ejemplo, va al gimnasio, el dueño del gimnasio, el profesor, el instructor o como se llame, le puede decir, bueno, ahora sé tantos ejercicios en esta máquina. Ahora sé tantos ejercicios en este otro. O cuando nosotros íbamos a la escuela secundaria o a la primaria, el profesor nos decía, bueno, ahora sé 50 abdominales. ¿Y para qué? Bueno, para ejercitar justamente esos músculos del cuerpo. Ahora sé 20 flexiones de brazo. Ahora sé 30 saltos. Cada uno de los ejercicios desarrollaba, entrenaba, ponía en movimiento una parte de nuestro cuerpo. Algo así son los ejercicios espirituales. Y así lo explica San Ignacio. Dice que son, esta hojita no la tienen ustedes, ¿no? Son todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales, según se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr, y ahí nosotros podríamos agregar las flexiones de brazo, los saltos, las abdominales, son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Entonces, por un lado está, ¿qué vamos a ejercitar? Y San Ignacio decía, por ejemplo, la conciencia. Vamos a tratar de, en alguno de los ejercicios, examinar la conciencia, entrenar nuestra conciencia, bucear en nuestra conciencia. Pero también vamos a orar vocalmente y mentalmente. Y también vamos a meditar, si a alguno le ayuda, en los ejercicios espirituales, nosotros utilizamos o ejercitamos la inteligencia. Por ejemplo, hoy, el ejercicio que vamos a hacer hoy, tiene más que ver, tiene mucho que ver principalmente con la inteligencia. Hay otros ejercicios en los cuales el protagonismo no lo tiene la inteligencia, sino la imaginación. Y en otros ejercicios, la prioridad o la primacía o el protagonismo lo tiene la voluntad o incluso el afecto. ¿Se entiende? Eso son todos, vamos a decirlo así, partes o más correctamente, potencias de nuestra alma, de nuestro espíritu. Vamos a tratar de ejercitarlas, pero con un fin bien preciso. Y esto lo distingue a los ejercicios ignacianos de otro tipo de retiros, de otro tipo de momentos de oración que existen y que son muy buenos, son legítimos. La Iglesia nos da libertad dentro de la misma fe a encontrar cada uno de nosotros aquello que más nos sirva. ¿Cuáles son los fines que propone San Ignacio para los ejercicios? Los decía recién, disponer el alma para quitar las afecciones desordenadas, quitar las afecciones desordenadas, los afectos desordenados. Eso es lo primero, tratar de descubrir si mi corazón está apegado de manera desordenada a alguna criatura. Acuérdense que cuando hablamos de afectos desordenados, no estamos hablando necesariamente de cosas malas. Por ejemplo, un afecto desordenado sería si una persona tiene un amor desordenado por el trabajo. ¿El trabajo es algo malo? No, es algo buenísimo. Pero si yo transformo el trabajo en mi Dios, si el centro de mi vida es el trabajo, si el trabajo me lleva a olvidarme de Dios y de mis relaciones, es decir, de mi familia, las personas que me rodean, ese trabajo se convierte para mí en un afecto desordenado. Entonces, primera finalidad de los ejercicios espirituales, tratar de descubrir mis afectos desordenados. Y como segundo fin o como consecuencia de poder haber descubierto esos afectos desordenados, buscar y hallar la voluntad divina, buscar la voluntad de Dios, descubrir qué quiere Dios de mí en este momento preciso de mi vida y disponerme a responderle, porque nos quedaríamos a mitad de camino si descubrimos lo que Dios quiere y después no lo llevamos a la práctica. Entonces, esos son ejercicios espirituales en la mente, en la visión de San Ignacio de Loyola. Y bueno, y él, una cosita más antes de entrar ya en la materia de este primer ejercicio, él dice que para poner y para poder hacer bien los ejercicios, para que den fruto, hay una disposición del alma que es esencial. Sin esa disposición del alma puede venir el mejor predicador de ejercicio de todo el mundo que a nosotros no se nos va a mover un pelo. No vamos a lograr estos dos fines, descubrir y quitar los afectos desordenados, buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa disposición? San Ignacio lo dice con lenguaje propio del siglo XVI, español, disponerse, entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad, ofreciéndole todo su querer y libertad. Entonces, gran ánimo y liberalidad. ¿Qué significa eso? Gran ánimo, nosotros teníamos una palabra en castellano, no la usamos tanto, pero es muy hermosa, que se llama magnanimidad. Entrar con corazón grande. A veces los afectos desordenados, una de las cosas que más producen en el alma es achicarla, darnos o empequeñecer nuestra visión del mundo y de las cosas. La cercanía con Dios nos va haciendo tener un alma más grande, un corazón más amplio, magnanimidad. Y lo segundo, liberalidad, ¿qué significa? Generosidad. No ser amarretes con Dios. Esas son disposiciones que nosotros las tenemos que pedir. Señor, dame magnanimidad. Señor, dame generosidad. Si tenemos esas disposiciones, Dios a través de los ejercicios nos va a ayudar mucho. Bueno, y en realidad yo en el afichecito, cuando empezamos a la misa, hablé de prédicas. Pero en realidad en los ejercicios espirituales no hay prédicas. Lo que hace el sacerdote es ofrecer puntos que ayuden a la persona que quiere hacer ejercicios para que los pueda hacer. Pero sería lo mismo que en el gimnasio. O lo mismo que en educación física. Los ejercicios los tiene que hacer cada uno. Por más que tengas el mejor profesor, el mejor instructor, que te explique re bien, que sea un capo, que tenga un estado físico impresionante, si vos no te ejercitas, no vas a encontrar los frutos que están previstos en esta propuesta que es de San Ignacio de los Jóvenes. Así que bueno, yo ahora, en esta primera media horita, les voy a dar puntos para que ustedes puedan hacer el primer ejercicio. Y los ejercicios, ustedes tienen la hojita, ya les entregué, es el que dice ficha número 2. Tienen que buscar adelante, donde dice principio y fundamento. Como verán, las fichas son viejitas, son de hace 6 años, pero como me sobraron muchas, aprovecho y las estoy utilizando. Y este principio y fundamento es uno de los ejercicios espirituales más clásicos, más conocidos. Cuando uno dice principio y fundamento, está hablando de San Ignacio de los Jóvenes, porque es algo propio de él. Hay otros ejercicios espirituales que también son propios de San Ignacio. Entonces, él cuando una persona quiere hacer ejercicios espirituales, lo primero que propone es una consideración. Es el punto 23 del librito de los ejercicios. Y ustedes tienen el texto completo ahí. Yo después lo voy a ir desglosando y lo que les voy a dar como tarea son un montón de citas bíblicas que para nosotros refuerzan y profundizan lo que contiene el principio y fundamento. ¿Y qué significa la palabra principio? Es el origen. Pero no es un origen solo temporal, sino que el principio es una idea o una certeza que define todo lo demás. No sé si a alguno de ustedes le gusta la música, sabe música o le gusta. Es como al inicio del pentagrama la clave. ¿De acuerdo? ¿Qué clave está en el inicio del pentagrama? Determina después cuál va a ser la melodía, cuál va a ser la altura, la tonalidad. Esto también es para nosotros el principio y fundamento. Entender todo desde acá. Y fundamento, cuando nosotros hablamos de fundamento hablamos de cimientos. ¿Cómo no acordarnos de la parábola de Jesús, el hombre que edifica sobre roca y el hombre que edifica sobre arena? Entonces San Ignacio nos quiere decir, esto tiene que ser el fundamento de tu vida. Porque esta es la verdad. Si edificás sobre la verdad, tu vida va a tener solidez. Si en cambio edificás sobre la mentira o el error, tu vida va a ser frágil. Tu vida va a ser endeble. Vas a ser muy vulnerable. Corres el riesgo incluso de no ser feliz aquí en la tierra y peor aún, no ser feliz en la eternidad. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Dice San Ignacio, lo pueden ir siguiendo en la hojita. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre. Y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayuden para su fin. Y tanto debe privarse de ellas, cuanto para ello le impidan. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. En tal manera que no queramos, de nuestra parte, más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y así en todo lo demás. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que somos creados. Bueno, es un poquito largo. Yo me acuerdo cuando hice mi primer retiro a los 14 años, Ignaciano, me lo había aprendido de memoria, ¿no? Porque el sacerdote nos insistía, esto es lo fundamental. Y lo repetía, lo repetía y lo escribía una y otra vez para justamente tener cimientos sólidos, un cimiento con un buen hormigón, podríamos decir nosotros, para que la casa esté estable. La primera frase, indudablemente, es la que más nos va a ocupar en este primer momento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Origen del hombre, Dios. Fin del hombre, alabar a Dios, hacerle reverencia y servirlo. Y con eso, salvar su alma. ¿Para qué estamos acá en la tierra? No estamos en la tierra para ser exitosos. No estamos en la tierra para ser famosos. No estamos en la tierra simplemente para pasarla bien. No estamos en la tierra para obtener placer. Estamos en la tierra para cubrir a Dios, para amar, hacer reverencia, alabar y servir a Dios. Y para llegar al cielo. Pero vamos a tenernos primero en esta primera frase. El hombre es creado. Y ustedes pueden decir, pero esto es muy obvio. Pero no se olviden que vivimos en el siglo XXI, en el año 2018, donde justamente la cultura se revela contra esta verdad. ¿Qué es la ideología de género de la cual hemos estado hablando tanto en últimos tiempos? La ideología de género es la negación de la creación. San Ignacio dice, el hombre es creado. La ideología de género dice, el hombre no es creado. El hombre desea a sí mismo. Nuestra cultura no solamente ha rechazado a Cristo, no solamente ha rechazado a la iglesia, que fue lo primero que rechazó Lutero en su reforma protestante. No solamente ha rechazado a Cristo, que es lo que rechazó la Ilustración, siglo XVIII, sino que ahora la cultura quiere rechazar el mismo Dios como creador y como origen. Y quiere poner al hombre como creador y como origen de sí mismo. Y por eso es tan importante fortalecer esta certeza. No solamente Dios creó el mundo, sino que Dios me creó a mí, personalmente, puntualmente, concretamente. ¿Y por qué decimos que Dios me creó a mí? Porque la fe nos enseña que cuando nosotros empezamos a existir, en el momento de la concepción, los papás ponen la semilla, óvulo y espermatozoide, que dan origen al cuerpo, a nuestro cuerpo. Pero el alma es creada directamente por Dios. Y hay algo más, una certeza de la fe. Atrás de la hojita ustedes van a tener los puntos del catecismo, que no son tal vez para este momento, sino para que mañana, por la mañana o a la siesta, los puedan leer. Una certeza de la fe es que Dios, en este preciso momento, me está creando. Ahora. ¿Y qué significa esto en concreto? Que Dios está pensando en mí, en este preciso momento. Si Dios dejara de pensar en mí, por una milésima en segundo, yo desaparezco. Es muy fuerte esto. Dios piensa en mí, Dios me comunica el ser, Dios me está creando, incluso en el momento en que yo elijo pecar. Dios me está creando. Cuánto amor, cuánta misericordia. Si Él quisiera, podría aniquilarme. ¿Qué es aniquilarme? Pasar del ser a la nada, desaparecer. Pero Él no me aniquila, ni siquiera cuando yo lo ofendo gravemente. Él, dice el texto de la creación, tomó polvo de la tierra y sopló en las narices de Adán un aliento de vida. Bueno, qué maravilloso pensar que ese acto de Dios, de soplar el aliento de vida, es un acto continuo. En este preciso momento, mi Padre está soplando en mi alma el aliento de vida. Y podemos tomar allí estos textos tan hermosos, ¿no? En primer lugar, el del Salmo 138, que en la Biblia está como 139. Si alguien no trajo Biblia, allá hay algunas para aquel que la quiera después usar en el ejercicio. Este Salmo, que es la experiencia de este Dios que está presente no solamente fuera, sino que está presente dentro mío. Tomen ese Salmo y lo rezan despacito y lo saborean. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, Tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante. Y tienes puesta tu mano sobre mí. Parece como medio egoísta el Salmo, ¿no? Como que Dios está pendiente mío, pero no es egoísta, es verdad. Dios nos ama a cada uno como si fuéramos sus únicas criaturas. Disfrutar de eso. Primer paso del ejercicio. Gozar de esta presencia de Dios que como dice San Agustín, Dios es más íntimo a mí mismo que mi propia intimidad. En un momento en su conversión tiene unas expresiones tan hermosas en el libro de las confesiones. Dice Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. Y yo te buscaba fuera, ¿no? Y tú estabas dentro de mí. Entonces, también hay otras dos citas en la del Salmo 130 que expresa esa confianza. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos saltaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. disfrutar de la verdad de la creación es eso. Sentirme como un niño pequeño en los brazos de mi Padre Dios. Tu mano me rodea, decía el Salmo. Y entonces, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. No fuimos hechos para otra cosa. Todo lo que existe fue hecho para la gloria de Dios. No para aumentarla, dicen los santos, sino para comunicarla y para manifestarla. Pero el lirio del campo, el sorsal, el sol, el río Paraná, los sábalos, los patíes, los aguaraguazú, las tortugas, las ballenas, las amapolas, las mariposas, las rosas, las margaritas, todas las criaturas, vegetales, animales, dan gloria a Dios por el simple hecho de existir. Ellos no eligen dar gloria a Dios. Simplemente son una manifestación de su belleza. Solamente el hombre y los ángeles hemos sido creados libres. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la libertad? Para que nosotros elijamos glorificarlo. Dios podría habernos hechos no libres, podría habernos hechos como las otras criaturas, pero nos dio esa maravillosa capacidad. Y entonces, si hemos sido creados para eso, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, eso quiere decir que solo vamos a ser felices, plenamente felices, en la medida que alabemos, hagamos reverencia y sirvamos a Dios nuestro Señor. No hay mayor plenitud para el hombre que someterse a Dios. Nombre no es jamás es más grande, dicen algunos hermosamente, que cuando está de rodillas. Porque cuando nosotros hacemos reverencia a Dios, eso no nos empequeñece, sino que nos engrandece. El cielo proclama la gloria de Dios, dice el Salmo, el firmamento pregona la obra de sus manos, toda la creación, y nosotros podemos hacerlo libremente. ¿Cómo no recordar esa frase? También, a veces nos pueden ayudar a estas frases de los santos, ¿no? Y repetirlas y repetirlas y memorizarlas. Nos hiciste, oh Dios, para ti y nuestra alma, nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Y repetir y saborear esa frase. Entonces, ¿por qué quizá me pasó que ahorré un montón de plata, hice un montón de sacrificios y pude cambiar el auto? Algunos se pudo comprar un cero kilómetro y luché por ese cero kilómetro y resulta que cuando lo tengo sí, está bueno el cero kilómetro. Después me llega la patente, lo que tengo que pagar y se me fue la alegría. O tengo que hacer el primer servicio y soné, ¿no? Pero, ¿por qué el cero kilómetro no me satisface? Porque tu corazón no está hecho para un cero kilómetro, tu corazón está hecho para Dios. Y nos juntamos toda la familia a celebrar Navidad y está muy bueno y es hermoso, ojalá que se puedan juntar en familia. Incluso pudimos rezar, capaz, estuvo muy bueno. pero se fue la familia, se fueron todos, volvimos a quedar solos en casa y quizá mi corazón se queda con una sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque tu corazón fue hecho solo para Dios. Incluso el amor humano más perfecto que puede ser el amor de un matrimonio o incluso aquí en la tierra la experiencia de la vida consagrada que está marcada por la limitación nos deja insatisfecho porque solamente nuestro deseo va a ser colmado en el cielo y por eso nuestro mundo está así porque quiere llenar un espacio infinito como es el corazón humano con cosas finitas pero que no nos pase a nosotros porque vivimos a veces con una sensación de frustración porque ponemos expectativas demasiado elevadas en cosas que no son Dios disfrutemos vivamos con alegría las cosas buenas pero siempre seamos conscientes de que ninguna de ellas nos puede llenar entonces meditar en esto saborear esa frase esa expresión tan linda de San Agustín que fue fruto de su propia vida y dice entonces San Ignacio mediante esto salvar su alma ¿qué significa salvar su alma? irnos al cielo Dios nos crea y nos da este tiempo aquí en la tierra como una oportunidad de ganarnos el cielo el cielo que en el fondo siempre es un regalo de Dios nadie se gana el cielo estrictamente hablando ¿por qué? porque todo es mérito todo mérito perdón proviene de su misericordia entonces nadie se gana el cielo a pulmón pero estamos en la tierra solo pura y exclusivamente para esto entonces acá a mí me gusta proponerles esto meditar en esta frase y saborearla y ejercitar la memoria con esta frase esta frase tan fuerte de Jesús ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿de qué te vale ser elegido en mi universo si no te vas al cielo? ¿de qué te vale tener una pared llena de títulos universitarios o lo que fuera si no te vas al cielo? ¿de qué te vale ser premiado por los hombres aquí en la tierra si no te vas al cielo? ¿de qué te vale el éxito laboral e incluso logros en el ámbito de la efectividad si no te vas al cielo? por eso en el fondo la verdadera sabiduría es eso darnos cuenta de que lo decisivo en nuestra vida es la eternidad pero no se oponen felicidad en este mundo con la felicidad eterna la felicidad en este mundo siempre es imperfecta y siempre está unida a la cruz pero no es que Dios te dice en esta tierra tenés que pasarla súper mal después en el cielo solamente vas a ser feliz no también acá en la tierra podemos hacer experiencia de felicidad auténtica pero siempre imperfecta y no nos confundamos de que nos valdría todos los logros y éxitos intramundanos si no alcanzamos la eternidad por eso para los santos está muy claro que en el fondo el único mal el único mal absoluto ¿cuál es? el pecado el pecado mortal porque lo único que te puede privar del cielo es el pecado mortal y yo sé que esto que voy a decir es fuerte tal vez puede ser mal interpretado pero tenemos que desde esta mirada darnos cuenta que el pecado mortal es un mal mayor que por ejemplo una enfermedad terminal porque una enfermedad terminal no te quita el cielo en sí misma muchas veces incluso para tantas personas una enfermedad terminal le permitió acercarse a Dios el pecado es mucho más grave porque lo que te puede quitar no es la salud del cuerpo no son unos años de vida sino la vida eterna entonces esto es lo original este es el sentido de la vida somos creados por un Dios que nos ama infinitamente para alabar hacer reverencia y servir a ese Dios y mediante esto salvar el alma pero antes de terminar estos puntos vamos a analizar la segunda frase el fin de las criaturas dice ¿para qué fueron creadas las otras cosas? son creadas para el hombre de nuevo son creadas Dios está creando en este momento las cosas para mí para que lo ayuden a conseguir el fin para que es creado entonces ¿para qué hizo Dios el sol? para nosotros ¿para qué hizo Dios los perros los gatos los loros los canarios los cardenales para que nos ayuden a nosotros a llegar al cielo? ¿para qué hizo Dios el mar las estrellas la cordillera de los Andes para que a nosotros nos ayude a llegar al cielo? esto que parece tan obvio también es importante recordarlo hoy ustedes sabrán que hay algunos movimientos actuales que niegan esto como son por ejemplo los movimientos vinculados al veganismo o los movimientos animalistas ¿y qué dicen estos movimientos? que el ser humano es uno más en toda la creación que vale lo mismo la vida del perro que la del ser humano entonces si alguien por ejemplo estos movimientos cuando llegan a los extremos si nosotros decimos vamos a comer carne dicen ustedes son asesinos no sé si han escuchado las noticias pero hay movimientos extremistas dentro del veganismo por ejemplo que han organizado escraches en restaurantes donde se vendía carne vacuna y uno dice ¿qué pasa acá? indudablemente que hay una distorsión de la verdad hay un olvido de la palabra de Dios porque está muy claro en la Biblia que Dios crea los vegetales y los animales para el hombre por eso nosotros como católicos tenemos que tener cuidado con el ecologismo porque una cosa es el cuidado de la creación porque la reconocemos como un regalo de Dios y como no vamos a cuidar un regalo y otra cosa es el ecologismo que pone todo al mismo nivel el hombre planta los animales movimientos ecologistas donde por ejemplo las mismas personas sostienen el derecho al aborto y se horrorizan y piden hasta cárcel cuando hay personas que talan un árbol antiguo o que matan una especie en peligro de extinción y nosotros tenemos que decir que cada ser humano es una especie en peligro de extinción ¿por qué? porque cada ser humano es único original e irrepetible estoy usando las palabras un poco impropiamente somos de la misma especie pero somos únicos entonces perdonen que me detenga un poquito en esto pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dios hizo todo para nosotros para que nosotros seamos felices aquí en la tierra y para que alcancemos la felicidad eterna en el cielo no nos confundamos no somos un accidente el ser humano no es el fruto de la evolución ciega ¿sí? que un mono que evolucionó así ciegamente por azar y llegamos a ser lo que somos nosotros ahora acá no, no, no Dios nos hizo con un diseño con un plan con un proyecto y Dios hizo todas las cosas también para que nos ayuden a alcanzar nuestro fin y ahí también hay unos textos les recomiendo que puedan leer el relato de la creación Génesis 1 hasta el versículo 24 Dios crea todo para el hombre y todo lo hizo bueno y Dios está creando en este momento hay un pensador que se llama Chesterton y que él cuando cuando comienza a descubrir la fe bueno, tiene un texto que no me lo acuerdo así de memoria pero que es hermoso porque él dice que él se dio cuenta en un momento y lo llenó de asombro y de gratitud de esto que dice el Evangelio porque cuando Jesús habla de su padre dice Dios hace salir el sol sobre buenos y malos sobre justos e injustos entonces dice Chesterton el sol obedece a Dios y cada mañana Dios le dice salí de nuevo hazlo otra vez ¿para qué? para nosotros que somos sus hijos Dios sigue creando el mundo para mí para ayudarme a alcanzar mi fin al ver el cielo obra de tus manos dice en Salmo 8 la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que pienses en él saborear ese Salmo y este texto tan hermoso de Romanos 8 Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman todo lo que existe en el mundo Dios lo hizo para nosotros ¿cómo no estar agradecidos? ¿cómo no vivir en esa alabanza en esa ser reverencia y servir a Dios nuestro Señor? para hacer el ejercicio si alguno le ayuda y si alguno prefiere sobre todo si trajeron un cuadernito pueden tomar ese último punto y hacer una lista una lista de los regalos de Dios regalos de creación regalos de redención y de gracia tantas cosas que Dios te regaló en tu vida tantas cosas hermosas en tu historia ¿cómo no glorificarlo? y así en este ejercicio les decía la prioridad la primacía la tiene la inteligencia convencernos de esto convencernos pero desde la inteligencia ¿cómo no pasar luego al afecto? a agradecer a alabar y a conmovernos ante este Dios tan tierno con cada uno de sus hijos y eso a pesar de nuestros pecados a pesar de que nos mandamos macanas todos los días Dios no se cansa de amarnos ahora entonces vamos a tener 40 minutitos libres el que se va a quedar a las 10 tenemos la segunda charlita los segundos puntos estos 40 minutos cada uno lo ocupa del mejor modo que pueda entonces puede ir tomando el texto lo repite porque la memoria también es importante la repetición graba en nuestra memoria estas certezas y el que prefiere o hacer las dos cosas o ir directamente a los textos bíblicos el que no trajo biblia entonces ahí en la mochila tiene algunas por supuesto para eso pedimos el Espíritu Santo así que lo vamos a hacer juntos vamos a pedir el Espíritu Santo y a las 10 vamos a hacer los segundos puntos si alguien quiere ir a la capilla de adoración puede pasar por acá adentro directamente y volver a las 10 y que si quiere quedar acá se puede quedar acá hacer su ejercicio ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre su celestial consuelo por Jesucristo nuestro Señor Ave María Purísima San Ignacio de Loyola ruega por nosotros Amén